Bueno, parte 2, la lista interminable, no creo que necesitemos de ninguna introducción, vamos. José Clemente Pérez Errazuriz, Distrito 11, Cupo Partido Independientes con Chile. Bueno, si es que no lo conocen, este crack es conocido por ser el más vivo de Chile al decir Cabros, esto no prendió, no prendió, no son más choros. El único brillo que tiene este hueón es una frase que dijo para frenar las protestas que llevaron al plebiscito. Barça el hueón, porque al lanzar su campaña dijo, esto no es por la violencia, esto es por el más de millón de chilenos que expresaron su deseo a una nueva constitución. ¡Puleado penca! La marcha del millón pasó porque quemaron los metros. Eso después de que las y los compas valientes empezaron a asaltarse los torniquetes. Y este hueón lo de no prendió lo dijo el 16 de octubre, o sea justo entre los torniquetes y los metros. El exdirector del Santiago dice, esto no prendió, lo vendieron en metro, corte, quiere ser constituyente. Ah, y exdemocracia cristiana. María de los Ángeles López, Distrito 6, listabamos por Chile, Partido Republicano. No solo abrió un cubo en el partido de José Antonio Kast, que llamó a la gente hasta último momento a votar rechazo, sino que sacó como propaganda este video animado donde invita a vivir en un país seguro con estado de derecho, y en el video se muestran puros niñitos de piel oscura pegando a la gente blanca X mientras son detenidos por carabineros de Chile y encarcelados. No, es que yo te estoy blando, es pura gente de piel oscura, la hueá es racista. Amigas y amigos del Distrito 6, si realmente quieren un cambio, no voten por ella. La Doctora Cordero, Distrito 12, listabamos por Chile, cupo de la UDI. Esto se que lleva una orla, personaje famosísimo en la televisión Doctora Cordero, fan de Jaime Guzmán, va a candidata constituyente por el Distrito 12 en un cupo de la UDI. Persona que dijo que Alexis Sánchez era un indio horroroso y justificó los abusos del cantante Tea Time a su pareja, diciendo en televisión abierta que era una relación sadomasoquista y que a ella le calentaba que le pegaran. ¡Vieja loca! Entonces fíjense en esto, en el Distrito 12 tenemos a la lista de la derecha a la Doctora Cordero, en la lista a Cruegos Dignidad de la izquierda a Bastián Bodenhofer y Beatriz Sánchez, y en la lista de la prueba del Partido Socialista, Democracia Cristiana, etc., solo hay dos personas en cupos independientes. Paulina del Rosario Muñoz Ureta y Carolina Pía Naranjo y Nostrosa. ¿Se suena como el pueblo? En el Distrito 12 ya estamos mil por ciento claros que hay que votar por gente 100% independiente y no de partidos políticos. ¡Mira las opciones que tenemos! Daniel Stingo, Distrito 8, pacto, apruebo, dignidad. Invitado constantemente a la televisión. Abogado, famoso, fundador del medio La Voz de los que Sobran y Funao. Pero si estás Funao, ¿por qué me cae encima? Todo un equipo de periodistas de La Voz de los que Sobran renunciaron después de que estuvieron más de un año trabajando sin contrato y sin que se les pagaran sus imposiciones después de que lo habían pedido constantemente. Hasta que renunciaron y los Funao. Abogado laboralista que no le cumple a sus propios trabajadores, aparte puede llevar a militantes por arrastre. También hay que mencionar algo muy importante respecto a los independientes que van en cubo de partidos. Algo que no se lo van a decir a nadie. Votar por los independientes que van en cubo de partidos significa financiamiento a los partidos políticos. Financiamiento de tu parte, con tu voto, a los partidos políticos. Por cada voto que reciba el independiente, el partido recibirá mil pesos por ese voto. Eso quiere decir que si Stingo gana 32 mil votos, van a ser 32 palos para el Frente Amplio. 32 millones adicionales para financiar las campañas de las parlamentarias de noviembre de ahora. Y esto lo digo por Stingo porque estamos hablando de él, pero se aplica a todos los independientes que van en cubo de partidos. Para que se hagan una idea de la cantidad de miles de millones de pesos que se meten los partidos políticos con esto de meter independientes adentro también. Un detalle importante. Obviamente que también por eso no quisieron impulsar una agenda 100% independiente y llamar a la gente a votar por candidatos de lista 100% independiente. Porque al llevar ellos independientes en sus cubos, se van a quedar con toda esta plata. Que es muchísima plata. Entonces no es solo poder, sino que también es plata. Christian Monkeberg, Distrito 10, lista vamos por Chile, cubo Renovación Nacional. Este compa, aparte de ir en la lista de la derecha y ser un personaje clásico de Renovación Nacional, fue presidente de Renovación Nacional y diputado por las comunas de las Condes, Providencia y Logarnechea entre el 2006 y el 2018. Más de los mismos de siempre y con cara de Perkin aparte. Antonio Walker, Distrito 17, lista vamos por Chile. Ministro de Agricultura de Piñera durante 3 años dejó su cargo para tirarse a candidato constituyente. ¡Un asco! Este hueón es del Distrito 17 que está en el sur, pero ha robado tanta agua que lo odian hasta en Atacama. Walker es dueño de la empresa agraria Huapri, que consume mucha agua. Fue presidente de la empresa Fedefruta. ¡Fedefruta! Nunca ha declarado realmente la cantidad de agua que tiene y no sale su declaración de patrimonio. Ministro de Agricultura de Piñera y ahora candidato constituyente. Bárbara Rebolledo, Distrito 17, lista vamos por Chile como Renovación Nacional. Periodista famosa que va en la misma lista en el mismo distrito que Antonio Walker. O sea que nuevamente, la trampa de si es que Bárbara saca una buena cantidad de votos se podría llevar por arrastre a Antonio Walker. Benito Baranda, Independientes No Neutrales. Ha posado como benefactor al estar a cargo del Hogar de Cristo durante muchos años. Pero Benito, amigo del Uxich y poderoso jesuita, también es director y fundador de la Fundación América Solidaria. Fundación, la cual ha recibido financiamiento de la empresa minera Barrick Golf, más conocida por su proyecto Pascualama. Empresa la cual Benito Baranda defendía al ir a Haití a dar charlas comunales respaldando el proyecto extractivista de la minera Barrick Gold en Haití, llamado Puerto Viejo. Básicamente juntaba a los vecinos y a los dirigentes de las comunas y les decía, esto va a estar súper bueno para su comunidad. Esto va a traer mucho empleo. Mientras Barrick Gold pensaban convertir la agua entera en una zona de sacrificio. Más encima, el vocero de los Independientes No Neutrales es el alpinista Rodrigo Jordán, amigo de Lúxich y que subió el Everest con Lúxich en 2016. Y aparte fue director ejecutivo de Canal 13, el canal de Lúxich. Esto es lo que los partidos políticos nos ofrecen para mantener el estatus quo. No solo se quieren quedar con poder, sino que se quieren quedar también con plata. Miles de millones de pesos. Por eso, si queremos que los partidos y la elite política pierda realmente el poder, tenemos que no votar por ninguna de sus listas. Porque para que pierdan el poder, tienen que perder el financiamiento. Y para que pierdan el financiamiento, tienen que perder los votos. Etiqueta a todos tus amigos. Suma más gente a la lista si quieres. Recuerda que ahora se puede compartir en las historias de Instagram. Recuerda a todos, vayan a votar el 11 de abril, no el 10 de abril, el 11 de abril. Porque no queremos que nos metan el pendrive con los votos durmiendo durante el toque de queda. Y el CERVEL a cargo de Andrés Tagle, de la UDI. Impulsemos una agenda 100% independiente. Busca bien a tu candidato, pero 100% independiente.